Colombia, 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 participa, la URMA está abierta. Bien, y tenemos comunicación en directo a esta hora con Víctor Sánchez desde Bogotá. Víctor, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Yo quisiera saber cuál es el objetivo de mantener la intermediación en la figura de la gestora, dado el fracaso de las EPS actuales, o el costo que se implica para el sistema. Señor Ministro. Bueno, buenas noches. Esa hace parte, dijéramos, de una discusión de fondo, dijéramos, sobre el modelo. Colombia, desde hace 20 años, puso en marcha un modelo basado, dijéramos, en el aseguramiento. Y en ese modelo se contempla una figura que administra y gestiona el riesgo, y una figura que represente el usuario ante los prestadores, y una figura que de alguna manera ordene la forma como se accede hacia la prestación del servicio. Yo quisiera traer a cuento, dijéramos, en esta discusión sobre la intermediación, algunos casos históricos, yo creo que importantes, que ha tenido Colombia cuando trató de operar un sistema sin ningún tipo de intermediación. Esto es donde uno tuviera un fondo público o algunos fondos públicos, y todo el mundo pudiera acceder de manera autónoma e independiente a la red. Así lo trató de hacer Colombia, o más bien el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, por allá a mediados de la década del 90, con lo que se llamó en su momento la libre adscripción, con la famosa planilla. Eso quebró el seguro social. Acumuló un déficit en su momento de más de 500 mil millones de pesos. Años después, en la década anterior, para atender la salud de los desplazados, que en su momento estaban creciendo en todas las ciudades colombianas, se trató de implementar o de poner en práctica un sistema similar. Cualquier desplazado podía ir a cualquier hospital y simplemente la factura llegaba en ese momento al fosiga. El caos y el fraude que se presentó al sistema obligó a un desmonte acelerado, dijéramos, de ese tema sin intermediación. Yo no sé si lo que plantea, dijéramos el oyente, es un sistema en el cual uno transfiera todos los recursos a los hospitales públicos. Un tema que no tiene en cuenta que, por ejemplo, para los niveles de alta complejidad, ya el 70% de la oferta es privada en Colombia. Por lo tanto, hemos creído, yo creo que en esto hay una coincidencia no plena, pero una coincidencia importante, que tiene que existir un articulador en el sistema, tiene que existir un agente que conecte los fondos públicos con los prestadores, que represente el usuario, que haga esa labor, dijéramos, invisible. Sobre las funciones, dijéramos, de ese articulador, hay una discusión importante, hay una propuesta en la reforma, una propuesta que estamos dispuestos a debatir. Por ejemplo, hay una discusión muy interesante sobre qué tanto riesgo deben asumir. Nosotros creemos que deben asumir algún riesgo, pero no todo el riesgo. Pero yo creo que defendemos la existencia, porque así lo ha demostrado, así lo demuestra la teoría y así lo ha demostrado la práctica en Colombia, de alguien que articule las relaciones entre los fondos públicos que van a estar en lo que conocemos, en lo que llamamos salud mía, y los prestadores de servicios de salud. Colombia, 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 participa, la urna está abierta.